Hola, hola mis amores, bienvenidas una vez más al canal, como siempre la alegría de tenerlas de vuelta por acá y rapidito rapidito empezamos este proyecto que con la magia de la edición ya ven ya cortamos pero es muy rápido y bastante fácil para decorar el cuarto de los niños o cualquier otra habitación depende de los colores de paso les digo que los colores pueden adaptarlos a la habitación a la niña puede ser con tonos rosados celestes blanco y azul el color favorito de su elección y con los retazos que tengan aquí estoy pegando con silicón la tela al cartón a los círculos de cartón que tracé y tratando siempre de hacerle una presión hacia adentro alándolos siempre hacia adentro para que tomen la forma del cartón y que queden bien redonditos como pueden ver aquí vamos con el segundo espero que sea del agrado de todos espero que no se aburran espero que les encante una cosa sólo tiene un grado de dificultad y es cuando vamos a tirar la cola blanca para poner brillo ese paso lo pueden omitir o hacerlo con un pincel mis amores con un pincel ahí vamos a llegar ven aquí estoy trazando formas como ven sólo doblo el papel lo puedo hacer al azar sin marcar o puedo marcar figuritas y al doblar el papel me va a quedar exactamente simétricas ya le he hablado de este proceso otras veces y quiero que vean lo fácil que es pueden hacer cualquier forma que ustedes deseen no tiene que ser esta aunque si quieren está yo se los voy a dejar en el comentario fijado para que ustedes si quieren impriman los adornos deben ser estos adornos estas aplicaciones deben ser proporcional al tamaño de las esferas porque las esferas mis amores pueden ser gigantes si ustedes quieren una sola grandísima a mí esa idea me gusta mucho así que se les recomiendo hacer una grande grande para una puerta para una pared del color de las cobijas del color de la habitación el que predomine el mismo color con diferentes tonos en fin esto da para mucho todo es que les doy la idea para que ustedes apliquen ya su imaginación y su creatividad este paso es el que puede complicarse les decía que lo pueden hacer con pincel porque la idea era que quedaba un poco a relieve pero a la tela no estar imprimada o sea impermeabilizada la tela absorbió y se hundió y se puso plana como si lo hubiera hecho con un pincel porque si hubiera estado impermeabilizada la tela queda a relieve mucho más bonito pero se bajó lamentablemente si no hubiera quedado exactamente así como lo ven ahora con relieve pero lo pueden hacer con un pincel y marcándolo con un lápiz previamente para que le salga perfectamente así que como ven es un proyecto fácil fácil aquí tienen diamantina como si no hubiera un mañana tienen diamantina tienen diamantina solo pongan un periódico abajo un papel grande para que cuando llegue el paso de sacudir como ahora recopilen toda la que no se adhirió a la cola blanca porque esto fue hecho con cola blanca estas líneas entonces ahí van a recuperar toda la diamantina y la van a poder volver a echar al pote como pueden ver y no se perdió nada mis amores no hay desperdicio y la pueden rehusar entonces echen como si no hubieran mañana miren aquí voy a hacer la parte de arriba que sostiene la esferita donde se engancha el árbol aquí le voy a hacer una formita semejante ustedes pueden dibujarla primero como quieran yo quise hacer algo medio abstracto y que se dieran cuenta que era y aquí está listo igual lo hice con el método de doblar para que me quedaran igual es como le digo es un trabajo rápido vean aquí lo saqué en en foamy diamantado y le estoy pegando en el borde porque eso lo va a pegar el borde a la esfera y recortamos las piecitas y las vamos a colocar en este caso mi foamy casualmente de casualidad y por error inclusive lo compre adhesivo pero si ustedes no tienen es exactamente igual le ponen silicón caliente y vámonos aquí miren lo que voy a hacer esta figurita es esta lo que voy a hacer es que la voy a doblar vean como le hice la voy a colocar aquí dibujé una interna con una forma medio parecida no igual y lo que voy a hacer es que voy a darle aquí para que se marque abajo si tuviera carbón hubiera sido mejor pero no tengo papel carbón entonces así le hice la recorté y ya me quedó una figura más pequeña para poner dentro de la grande que haga un contraste que es lo que quiero hacer entonces vean vean bueno acá se aprecia mejor así es como lo voy a poner y aquí tengo las tres que voy a poner en esa pieza plateada y que emoción esto casi está listo voy a hacer dos esferas como vieron una roja y una verde quise usar los mismos elementos en la verde más o menos para que tuvieran cierta armonía entre ellas y como quien dice haga juego aquí estoy poniendo unas piedritas porque las tenía ustedes usen lo que tengan cualquier cosita aplicaciones algún brillito alguna cosa alguna pedrería todo se vale ustedes saben a como se decoran las esferas de navidad y también como les decía pueden usar cualquier color yo use estos tradicionales hoy pero ustedes pueden usar rosa con fucsia y blanco azul con azul tirando a morado o con azul pastel ese tipo de tonalidades que se parecen o que contrasten azul con amarillo como que no verdad ustedes van viendo también así que hagan juego con su decoración y aquí como ven ya les voy a poner su coronita arriba estas bolitas las hice marcando con una tapa de una botella un cartón que le use luego como como molde para marcar todas estas como les decía esta es adhesivo pero perfectamente pueden usar el otro es más yo prefiero el otro porque este da cierta complicación a la hora de cortarlo con ese papel abajo a veces medio chicloso así que aquí le voy a poner también algunas piedras que armonicen como ven es un proyecto rápido es algo rápido para el que no le ha dado tiempo de empezar a decorar que lo haga porque es rápido y lo pueden hacer entonces vean aquí le voy a poner estas tres que son la misma el mismo patrón que la otra ustedes pueden hacerlo diferente yo como les dije quise que armonizaran usando los mismos elementos en algunos casos si se les ocurre otra idea mejor o por ahí parecida algún otro elemento ustedes aplíquenlo yo nada más le doy la idea aquí igual le voy a hacer unas líneas que ojalá hubieran quedado a realidad hubieran quedado perfectas pero igual se bajaron pero bueno como les decía márquenla con un pincel con cola blanca sin diluir le echan la diamantina y luego la dejan secar la pueden marcar con un lápiz primero para que si tienen alguna dificultad la dejan secar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 cosa, pregúntenme yo siempre voy a responder sus comentarios y sus preguntas, y sus inquietudes aquí le voy a cortar un pedacito porque me quedó un poco larga las cintas no eran exactamente el mismo tamaño, pero se usa lo que se tiene y un poco más, porque compramos bastantes materiales entonces, para complacerla mis amores, vean que bonitos los detalles pero realmente es un trabajo rápido, es un trabajo rápido miren, el tiempo es el que no alcanza, pero tengo varios proyectos de una vez les digo, tengo una decoración de santa para la puerta del horno, tengo un cascanueces gigantes, son los proyectos que quiero hacer antes de que termine navidad, y no me va a dar tiempo a decirles más, así que yo les mando un beso muy grande, y las espero en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!